Pues me ha parecido la verdad una idea muy buena. Al principio no estábamos muy de acuerdo porque no es el estilo con el que trabajamos en la liga, el hecho de correr sin balón, nos gusta trabajar todo con balón, pero me ha parecido una idea muy buena porque se ve realmente la actitud de los jugadores, la personalidad, quién quiere trabajar y quién no, y he visto muchos canallas sueltos por aquí, muchos canallas, muchos que no valen para ser futbolistas. ¡Gracias!